La mejor opción para la noche buena, pedidos a 810-111 Panicones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puedes perder, que no te puedes perder San Gabriel, Panicones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder San Gabriel, Panicones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder San Gabriel, Panicones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder San Gabriel San Gabriel, Panicones San Gabriel, la delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder San Gabriel, el panetón maravilloso San Gabriel, panetón y San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar Que no te puedes perder Regala amor, regala San Gabriel San Gabriel, panetón y San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar Que no te puedes perder San Gabriel, panetón y San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar Que no te puedes perder San Gabriel, el panetón que une a la familia San Gabriel, el panetón de los campeones